Hola, el día de hoy vamos a recordar algunas características de los ligamentos. Recordemos que los ligamentos, como por ejemplo, el colateral externo de la rodilla, el peroneo astragalino anterior, son haces fuertes, tensos, que nos unen estructuras óseas, una o dos o varias, y nos generan una estabilización pasiva en cada articulación. Son también ricos proprioceptores para la articulación y su lesión la llamamos un esguince, ya lo clasificamos en uno, dos o tres. Y también es importante recordar que son fibras densas, son fibras fuertes y que cuando se sobreestiran por algún estímulo externo se pueden lesionar. Gracias. 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 Gracias.